El pasado sábado todos nos conmovimos con el accidente ocurrido en las inmediaciones de la zona arqueológica de Teotihuacán en el Estado de México, donde un globo aerostático en el que viajaba una familia se incendió en el aire, se desplomó y provocó la muerte de los padres de una menor de 13 años, quien logró sobrevivir al aventarse al vacío y ahora se recupera de sus lesiones en un hospital de Toluca. Veo que se está incendiando el globo, como a los 2 o 3 segundos veo como una chica se vienta del globo y fue lo único, ya el chico pues se siguió con el globo, junto con el globo, hasta que no sé si la canastilla se desplomó, bueno se calcinó, ya el muchacho pues se veía un poco calcinado. Tras lo ocurrido, la Federación de Globos Aerostáticos de Teotihuacán informó que la aeronave involucrada no contaba con los permisos requeridos para volar, por lo que la Agencia Federal de Aviación Civil, mejor conocida como AFAC, confirmó que investigaría el accidente y el estatus del prestador del servicio. Y es que de acuerdo con la dependencia para poder volar, los propietarios o poseedores del globo aerostático están obligados a contar con un permiso otorgado por la Dirección Ejecutiva de Transporte y Control Aeronáutico. Deben tener un seguro que cubra a pasajeros y terceros y realizar los mantenimientos correspondientes al globo, mientras que los pilotos deberán contar con una licencia, la cual también es emitida por la Agencia Federal de Aviación Civil, que entre otros documentos exige una bitácora certificada que acredite mínimo 35 horas de vuelo. Sin embargo, a decir de la Federación de Globos Aerostáticos, el globo siniestrado no contaba con todos estos requisitos necesarios para volar, mientras que para expertos, la AFAC no cuenta con los inspectores necesarios para supervisar la operación de estas aeronaves, y tampoco tiene un control sobre las operaciones que estas realizan. Ahora, con todo lo anterior y recordando que México perdió la categoría 1 de seguridad aérea, debido a que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, mejor conocida como FAA, determinó que nuestro país no cumple con los estándares internacionales mínimos de seguridad y que tampoco cuenta con los inspectores que puedan corroborar que cualquier tipo de transporte aéreo civil cumple con los requisitos para lograr una aviación segura. ¿Nos cuestionamos si lo ocurrido el sábado pasado en Teotihuacán afectará a nuestro país para dejar atrás la categoría 2 de seguridad aérea y remontar a la 1? Para el piloto aviador José Gerardo Alonso, sí, ya que lo ocurrido con el globo aerostático se registró a escasos kilómetros del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Sí tiene que ver con la seguridad, el globo tiene que tener un permiso de operación, el operador tiene que tener una licencia para operar, entonces estás hablando que no hay una regulación estricta de ese tipo de situaciones. Que volvemos a lo mismo, con una política aeronáutica de Estado se podría estar perfectamente regulado. Otra cosa importante, ese globo, lamentablemente lo que sucedió, está a 8 kilómetros de la IFA. Mientras que para Fernando Gómez, analista en temas aeronáuticos, solo se trata de un factor de riesgo para las operaciones aeronáuticas, aunque aclaró que las aerolíneas internacionales podrían denunciar la falta de operatividad aérea por la presencia de globos aerostáticos. Eso no, absolutamente no tiene nada que ver. La teoría aún no deriva de otra serie de problemáticas, o la autoridad estadounidense, o sea, la agencia de aeración de Estados Unidos, respecto a la normativa de seguridad que opera aerolíneas, aves y pilotos. Esto del globo aerostático, como no es del sector, o sea, sí pertenece al mundo aeronáutico, pero no necesariamente está regulado por la FAC. Para la primera emisión de MBS Noticias, Diana Alcaraz. Nuestra jefa de información, Diana Alcaraz, mil gracias, Diane, por esta pieza. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Luis, buenos días. Gracias a ti. Oye, a ver, ¿platicaste con ambas partes? Sí. Y te dicen unos sí, sí puede afectar la categoría uno, dos, no, no puede afectar. Lejos de esto, ¿quién regula los globos? A final de cuentas, quienes regulan los aviones, ¿no? Exactamente. Al final están ocupando el espacio aéreo de nuestro país. Y eso tiene que ser, pues, regulado por las autoridades aeronáuticas en nuestro país, que al final se rigen por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que ahorita ya cambió de nombre, pero al final sí tienen que ser regulados. Y es lo que ayer justo te decían en la entrevista, que pues no hay una regulación. Y muy pocos sabemos que para poder subirte a estos globos, pues tiene que tener uno, el globo tiene que tener incluso un seguro para los pasajeros, para daños a terceros, y tienen que tener los mantenimientos que se necesitan para que el globo pueda funcionar bien. Incluso los operadores deben de tener una licencia, al igual que un piloto de ala fija, que es un piloto comercial, un piloto de este helicóptero. Y para que puedan tener esta licencia, tienen que cumplir con ciertas horas de vuelo. Tienen que tener una capacitación, tienen que tener teoría, tienen que tener práctica, para que les puedan dar esta licencia, que también sabemos muchos no tienen esta licencia, ¿no? Y que al final es lo que nos decían, ayer platicábamos con el capitán José Gerardo Alonso, y también platicábamos con un experto en aeronáutica, Fernando Gómez, y ahí escuchábamos las partes encontradas, ¿no? De una parte sí nos decían, sí tiene que ver, evidentemente. Y un dato importante que a mí me pareció, y a mí parecer un foco rojo, Teotihuacán está a escasos ocho kilómetros de la IFA. Sí, claro. Ocho kilómetros. Y ahí es lo que me decía. Por eso yo lo veo que es peligroso, porque al final antes de entrar, Luis, platicábamos tú y yo, ¿cómo regulas el globo? O sea, al final se maneja con aire, ¿no? O sea, no es como que tú lo vayas, sí lo controlan y todo, pero al final en algún momento hay que subir. Sí, o sea, tienes que tener mucha expertise. Ayer nos decían los expertos en el tema y que se están dedicándose a este asunto, hablábamos con esta empresa, el Sol Globos, aquí en este espacio, y nos decía, en otros países, para volar un globo de dos pasajeros, tienes que hacer 150 horas de vuelo, así como los pilotos. Sí, exactamente. Es la hora vuelo y te doy un certificado para dos pasajeros. Ah, bueno, ¿quieres para cuatro? Ok, son otras 50 horas. Ahora, ¿quieres para seis? Que es más o menos lo que llevan aquí. Bueno, pueden llegar hasta 12, tengo entendido, algunas canastas. Bueno, pues entonces necesitas 300 horas, ¿no? Y aquí no es tal. Realmente, pues está regulado así, como Dios les dé entender. Sí hay una regulación, de alguna forma, pero te exigen 35 horas. ¿35 horas nada más? 35 horas para que te puedan dar la licencia. Y es una licencia también comercial. Ajá, ya subes a quien quieras, ¿no? Exactamente. Sí, hay como la licencia de piloto aviador, que es también piloto privado, piloto comercial, pero en este caso para piloto, este, o operador de vuelo, de globo aerostático, te piden 35 horas. ¿Y quién otorga las licencias? Pues es la AFAC. La misma que otorga licencia a un piloto de avión o de helicóptero. Sí, además de estas horas que te piden, pues te piden tu examen médico, te piden, pues, tu documentación, una, este, que hayas acreditado un examen teórico, práctico, y 35 horas. A mí, a mi parecer, pues, muy pocas, ¿no? Sí, por supuesto, en comparación a lo que le piden a un piloto comercial. Sí, sí, exactamente. Obviamente, es totalmente diferente, pero, pues, 35 horas. 35 horas solamente. En otros países son 150 horas de vuelo. En fin, pues, vamos a ver cómo se va moviendo este asunto, querida Diana. Y, bueno, pues, estamos aquí muy atentos. Mil gracias, como siempre. Gracias a ti, Luis. Te sigamos en tu red. Me pueden encontrar en Twitter como Diana Alcarazde, ahí me encuentran. Mil gracias. A ti, Luis. Es Diana Alcaraz, es nuestra jefa de información.